... Nosotros como somos periferia, venimos de la zona norte a hacer un poquito de río ¡Vamos a la zona norte! 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 ¡Periferia! 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 ¡Sigue los silencios! ¡Fa esta memoria! ¡Dónde está mirado! ¡Hasta la victoria! ¡Pierre el fuego! ¡Al un justador! ¡Pierre el fuego! ¡Al extensador! ¡Pierre el fuego! ¡A tu voz y a tu voz! ¡A 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 tu ¡Gracias! ¡Gracias!